En España, me hace un poco gracia porque ahora ha empezado, no para, el virus corona con más intensidad. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Creo que son España y Italia los países donde más afecta esta pandemia, como pasa en Nueva York. No es casualidad, claro. Todo está muy controlado. No hay nada en la Tierra que pase, que no haya un control, no existe la casualidad. Entiendeme, la casualidad, en cierto modo, no puede llamarse casualidad que un día esté uno pensando en una amiga que he conocido hace años y me dijeron a verla y la vea ese día, que la casualidad puede suceder. Pero casualidades en que incluye la raza humana y la vida y la supervivencia de la Tierra y que pase una casualidad y otra. Está todo controlado. Hasta Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que no caería ni un cabello de la cabeza de una persona que no esté, lo sepa Dios. O que no caiga un pájaro muerto, aunque Dios lo sepa. Y hay millones de pájaros y usted tiene cientos de milos de pelo. Y dice, está montado. Es increíble, es asombroso. No lo podemos entrar en cómo puede tener Dios un control de siete mil millones de personas y los cabellos que tiene cada uno y cuánto les caen al día. Creo que la media de caída de cabellos al día de cada persona no se linda entre los cincuenta o cien cabellos. Para el que crecen más otros, por eso generalmente a la persona de más edad se le caen todos los cabellos. Al final, llegamos a recuperar todos los cabellos, la salud, la fortaleza y la vida eterna, pronto. Pero eso no es fantasía, lo dice nuestra escritura. Pero voy a otro tema, otro tema interesante. España está muy afectada ahora con este vídeo, corona. Pero, ¿sabe? Hace ya años, lo repetí varias veces, hace años, yo dije que en España iban a aparecer, y yo soy muy popular en este campo, descubrimientos sensacionales que conmemoran el mundo. La cueva de Hércules con la mesa de salmón, el robot de la cueva. Y la mesa de salmón, el cronovisor de salmón. El espejo mágico de salmón, que se verán cosas del futuro y del pasado. Toda la criminalidad, todos los actos que han quedado en el oído, en la oscuridad, o en gentilumbre que pasó, en aquel tiempo que pasó, con tal que desapareció, se sabrá todo. O sea, será muy fácil. Es como un ordenador moderno. Yo tengo un ordenador, por ejemplo, que tengo un programa para hablar. Entonces yo hablo y el programa va escribiendo. Yo tengo un programa, cuando yo digo, quiero hablar, quiero saber cosas de tal, tal, caso de rostro, o de cualquier otro tema, de cualquier, incluso, de todo ese proceso. El cronovisor perfeccionado a la mesa de salmón es así, pero verán imágenes. Entonces, es muy espectacular. La cueva de Hércules es histórico, va a ser, vamos, apasionante. Y luego el robot, para proteger un robot que no puede ser destruido. Un robot preparado para apeler cualquier interferencia, cualquier persona o persona que intente llevarse a la mesa no salen vivos de allí. Está garantizado. España entera, el país español, quedó esclavizado 700 años por una maldición de la cueva de Hércules. Por entrar, lo digo, antes de que entrara yo. Estaba preparada, no es hasta que, es así, ya lo verán, que entrarían todos los reyes que andaban a poner un candadito en la puerta. Un candado, hasta llegar el gran monarca. Entonces, rompería todos los candados, abriría la puerta, entraría en una comisión y veríamos la mesa y trabajaríamos con ella para que se vean todas las historias de la humanidad, todos los crímenes, las cosas desaparecidas, los misterios. Ahí, se verá todo, para que la gente lo vea. Una cosa real, no la historia contada por otras personas que albertenan la verdad. Pero hay más. La nave Salomón. Los viajes fueron hechas por Salomón en España, la nave de Tarsis. Lo dice la Biblia. Dios no miente, no es fantasía. El Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, vino a España frecuentemente. Hizo naves en Tarsis. Dice que naves y no barcos. Naves. Porque hay escritos que van saliendo ahora que dicen que Salomón podía hacer viajes por todo el mundo. Por eso, la mamá de Salomón dice que se convirtió, todo el mundo, toda la tierra conocía a Salomón. ¿Por qué? Porque vivió y fue a viajar en todo el planeta para ver el planeta. Y dejaba prole de Salomón de cada lugar que vivía, que iba a una África, Australia, Norteamérica, la India. Pues tenía una mujer bella, una princesa, una reina y tenía un hijo con ella. Y dejaba prole de Salomón porque la idea era dejar prole de Salomón, que era el rey de Israel, con todo el planeta, con todo el mundo, era el pueblo de Dios. Y hay más cosas. El Arca de la Alianza es apasionante. Apasionante, será espectacular. Ver el Arca de la Alianza que hizo Moisés, la segunda alta, bueno, la primera, la original estaba en el monte de Sien. En la que llevaban el templo de Salomón, que ha sido el templo para la Arca. Pero se imaginan ver el Arca de la Alianza con sus propios ojos. Espectacular. Y luego, más espectacular, en otros campos, es que sacaron los neferinis, que eran tanto rocas, para que no se hagan el diluvio. Los cuerpos de los padres, los jamones, los cuerpos de las madres, cuerpos de dinosaurios. Recordar y explicar que fueron, quien hizo las pirámides, en la Luna, en la Tierra, en Marte, en la Tierra se traía las pirámides. ¿Quién las hizo? ¿Cómo se hicieron? ¿Para qué? ¿Esa nave está por la Luna? ¿Quién la construyó? ¿Quién es esa Mona Lisa aquí dentro? Esa mujer que se trajo la NASA. Estaba dentro de la nave, llevando miles de años ahí. No es apasionante de revelar todas estas cosas que han enloquecido a la gente. Porque no usan quienes todos los mayas, la cosa es muy apasionante, muy impresionante. En una isla que no había ni árboles, ni hay, ni hierro, ni acero, ni papel, ni historia pasada, ni nada. Solo personas. Y vivían de la peste y de la hospitaliza. No había más. Pero como hacen mil muales, si han pescado de 450 mil kilos cada uno, algunos. Bueno, son Oralía Nazca, la escarrea de cristal. Pero si hay mil cosas más, los círculos de histograma, ¿quién los hace? ¿Cómo se puede traducir eso? ¿Para qué lo hace? Para la humanidad, pero porque están en toda la tierra, van en todos los campos, en todos los planetas. ¿Para qué? ¿Qué significa? Tiene que tener un significado, no es casualidad. Un círculo fantástico con figuras geométricas y mil cosas más. Claro, todo esto va a salir ahora. ¿Y qué pasa con España? Que, claro, España ahora está muy afectada con este virus. ¿Por qué? Lo dije yo. Que antes de los descubrimientos, se haría posible, se haría posible que España, yo lo dije además, está en mis vídeos grabados hace ya años, lo he dicho varias veces, que intentarían, los que no quieren de estas cosas sanas, crear un clima de terror en España, rara actividad. Intentarían, por ejemplo, que alguna central se estropeara y se denara, haber estudiado por el planeta, por España, y que tuvieran cientos de años sin poder pasar en ciertas zonas por mil. Pero ahora, ahora, eso no fue posible porque, como dije, cualquier armamento nuclear está desactivado, no explotará ninguno. Entonces, menos la reactividad. Pero sí el virus. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que todavía hay cierta tendencia de que España, de que no vayan a la gente, de nuevo no. Extraño, porque España está preparada, ya preparada, incluso con carreteras nuevas, aeropuertos nuevos, aviones, para la generación de cientos de millones de turistas a un mil de millones. Porque esos descubrimientos van a causar una expectación única en la historia. Y España se invadió, ahora falta tanta buena de obra para atender a tanto turismo como nunca ha conocido la teoría. Y el virus colono desaparecerá de España. ¿Cómo desapareció la gripe española cien años atrás? ¿Qué empezó en España? Pues, las cosas que se aceleran van a ser apasionantes. Y la riqueza económica de España va a subir como la fuma. El gobierno español va a aplaudir en los proyectos, porque vamos, va a ser un desahogo para un problema que tiene muchas naciones, debido a la crisis, debido a la cierre de los negocios, por la presión del virus corona, que ahora se llene, que se acabe el virus y que empiece a meter todo el mundo a España. Porque para el trabajo, para todo el mundo, y habrá una prosperidad como nunca ha conocido. Como motiza la sociedad de la monarca, rico todo España, cuando yo digo que fue una monarca, regalando todo el misterio, porque si van a seguir España, todas las poblaciones, los gigantes de las rocas, pero si lo imaginas, entonces es feliz. Y bueno, y dice, a la justicia, a la justicia. A empezar la justicia, ahora está haciendo, como he dicho en los ojitos, Donald Trump en Alemania también, haciendo una acción judicial y castigo judicial, como es a los lloradores de niños, a los corruptores de honor. Es fantástico. Ahora vea una justicia tan grande como nunca ha habido y que caiga todo el mundo sobre ella. Como gran monarca, sí, sí, profetivamente, a ver, revelar todo el misterio, rico todo España, y castigo. En fin, las cosas van a ser fantásticas en España, y dará tan esplendor España, que la gente, hasta la parte más lejana que ahora, que harán tener que decir a este tío, esta persona, que tal profecía que aparece en Dios, gran monarca, no hay duda ninguna, de hecho ha dicho que haría rico a España, y cómo es posible que una persona, con la ayuda de Dios, única, parece casi olvidada, casi desconocida, remueva el mundo y cambie el mundo. Va a ser así, está profético. España, el gran monarca, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, que están dentro de lo que hay, la nave de Salomón, cargada de oro de fin, una nave voladora, que la patente de eso va a ser espectacular. Eso es algo, y muy límicos al mar, que cambiará la historia, para siempre. Será entonces, antes y después, de la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y en la que la alianza. La historia de España será después y antes.